Pero sí, por andar de presumido, ahora estoy pagando carísimo el haber engañado a Natalia. Yo nunca me las di de nada. Estoy pagando igual. Por lo menos tú vas a tener a fijo. ¿Nada de sabes? ¿Tú también? Con lo empeñoso que es Isabel. No, 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 jamás. Mira, yo a esa mujer no la toco como que fuera la última sobre la tierra. A ver si no te forzas. No, 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 no. Yo prefiero pasar por... ¿Por gay? ¿Como yo? Ay, Antonio. A ver, toma chiquitito. Toma chiquitito.